hola qué tal bienvenidos a mi canal nuestra casa el día de hoy les tengo un postre súper delicioso es helado de pudding con fruta así que para eso lo que vamos a necesitar va a ser granola yo no tenía lo que era la granola pero si tenía estas barritas de granola y lo que hice simplemente fue desbaratarlas y las puse aquí en un platito también vamos a necesitar pudding de vainilla vasitos de plástico con este palitos de madera hay unos que son especial para para paleta este si no lo que tengan este que se puede usar para eso está bien también vamos a necesitar lo que es fruta lo que es fresa y arándanos hay que escoger las fresas más grandes que haya porque esas son los que este vamos a necesitar así que los invito a seguir mirando este vídeo y lo primero que voy a hacer es preparar el purín voy simplemente voy a seguir las instrucciones que vienen aquí en la cajita y ahorita regreso bueno entonces ya preparé lo que es el purín y este lo dejé reposar un rato y ahora lo que voy a hacer le voy a poner unas cuantas cucharitas le vamos a poner que no esté que no esté tan como unas 4 o 5 cucharitas de purín y lo vamos a meter al congelador a que se congele y entonces ya cuando se haya este congelado lo que es el purín que pusimos la primera vez lo que vamos a hacer vamos a poner una capa de granola y así ponemos una capa le vamos a poner las fresas por toda la por todo el por todo alrededor de del vasito así y también le vamos a poner los arándanos eso lo vamos a poner así como al medio así y lo vamos a volver a de este lo vamos a llenar ya que de de purín y lo vamos a volver a meter al congelador a que se congele todo bien también le vamos a poner lo que es el palito de madera así entonces lo voy a meter al congelador hasta que esté bien congelado ok ya está aquí lo que es los vasitos de de purín y ahora lo que vamos a hacer es agarrar un sarténcito de de agua caliente y los vamos a poner aquí por unos segundos para que sea más fácil este que se salga del del vasito ok pues aquí está como pueden ver se mira lo que es la fresa los arándanos la granola este la verdad que sabe muy muy rico bueno pues aquí está el helado de purín con fruta la verdad es que sabe súper delicioso porque aparte de que tiene la fruta este sabe bien cremosito es muy fácil de hacer y pues es muy buen postre también ojalá y les haya gustado muchísimo este vídeo no olviden suscribirse a mi canal seguirme en instagram o hacer like a la página de facebook ojalá y